La transformación de Telecinco para atraer a la audiencia pasa por invitar a este tipo de personas a los platos de la cadena. Este chico es el hermano de una concursante de la Casa de los Secretos y desde que salió por primera vez en el programa e hizo una especie de show dantesco no han parado de llamarle. Pero esta vez Emma García cuando ha visto que el chico hacía lo que quería a cada momento en el plató se ha enfrentado a él y le ha parado los pies. Le ha recordado que ella tiene muchos años de experiencia en la televisión y que es ella la que manda y ordena en el plató. Y es que parece que la presentadora ya no se calla nada y está imponiendo su criterio para evitar convertir su programa en un circo como el de Sálvame si es que no lo es ya. Estamos acostumbrados a esto y mucho más. Tú acabas de llegar pero los demás llevamos ya un montón aquí. No, lo digo porque luego las caras me hacen mucha gracia. Una con la boca abierta, lo del otro ahí. Te voy a decir una cosa. Tenemos muchas cosas en común, te lo puedo asegurar, por lo que te estoy viendo y lo que te he escuchado, pero la que manda aquí soy yo. Digo por si se te ha olvidado y voy a poner un poquito de orden para que tú digas, oye quiero hablar a cámara, yo te dejo tu cámara para que hables, oyes lo que quieras. Pero aquí la que controla y la que dice, en fin, cómo van las cosas soy yo, que es mi trabajo, no por otra cosa. Emma, te lo digo con todo el respeto. No confundamos el toque de humor que he querido dar con un ataque personal a ninguno de vosotros. No, 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 no. Simplemente he querido dar un toque de humor. Las caras son muy graciosas que se ven luego, pues eso, en los medios de comunicación y en los periódicos y es que es muy gracioso. Entonces, por eso, vamos a tener una charla desenfadada. Pero yo no vengo aquí a atacar ni a burlarme ni nada. Escucha, ni tú vienes a atacar ni yo vengo a atacarte tampoco a ti. Vengo a charlar, a conocerte y como somos los dos muy claros y muy directos, me da la sensación. Tú has hecho lo que te ha dado la gana y yo he dicho lo que hay que decir, que aquí hay que llevar un orden para que todos tengamos nuestro momento para hablar y sobre todo queremos escucharte porque es que me caes bien. Pues mira, Emma. Y me ha gustado mucho lo que te he escuchado decir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ahora? A por mi cámara. Yo quiero decir que todo el mundo estamos viendo. A ver, vamos a ver, Jonathan. ¿Pero tienes cámara ya? Sí, no, no. No vengo un fin de semana y tienes cámara ya apropiada. Es que yo necesito aprovechar para defender a mi hermana y que la gente... Bien, Jonathan, escucha, escucha. Tú me dices, quiero hablar. ¿Dónde está mi cámara? Y entonces yo pregunto, yo pregunto a mis compañeros que están detrás, que son los que controlan, digo, la cámara de Jonathan, ¿dónde puedo hablar? ¿Dónde puedo hablar, Patri? Por favor, puedo hablar, puedo dar mi mensaje y exprimir estos minutos como una naranja hasta dejarla seca. ¿Puedo? Perfecto. Pero si lo estás perdiendo. No, la que se está perdiendo eres tú porque yo en ningún momento... Oye, yo estoy aquí enfrente, delante tuyo. Has dicho que quieres defender a tu hermana, digo que estás perdiendo los minutos en ti y no en defender a tu hermana. Por último, recordaros que este canal es el secundario de Ibéricos, que ha sido creado porque no podemos subir tantos vídeos diarios al principal. Os pedimos que si os ha gustado el vídeo, os suscribáis, porfa. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡¿Por qué?! ¿Por qué ha gustado? No olvides darle like y suscríbete si aún más te puede vernos. No olvides darle like y suscríbete si aún no se ha dejado las gracias.